Además de la elección del secretario general, este X Congreso, que se celebra bajo el lema Las Salidas con Trabajo, sirve para elegir la nueva Comisión Ejecutiva Regional y las seis personas que en nombre del Sindicato en Cantabria participarán en el X Congreso Confederal, que se celebrará en Madrid entre los próximos 21 y 23 de febrero. Una cita congresual que se espera se prolongue hasta las 9 de la noche y que servirá además para analizar el informe general presentado por el actual secretario general, Vicente Arce, en el que se presenta un análisis y balance de lo realizado durante estos últimos cuatro años, así como para debatir los estatutos, ponencias y enmiendas que recogen el que será el programa de acción del sindicato de cara al próximo cuatrienio.